Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva lección de Serenity JS en español. En esta ocasión les traigo cómo generar el reporte de Serenity, un reporte bastante llamativo, con mucha información, que no se ve para presentar como documentación, la verdad que es bastante fácil de leer y permite mostrar de forma detallada cómo funciona nuestra aplicación. Anteriormente cuando corríamos nuestros test con el comando end to end, ese comando que tengo acá, si se dan cuenta lo único que hace es a través de Protractor ejecutar toda la información que tenga ese archivo de configuración y correr el test y nada más. ¿Qué sucede cuando termina de ejecutar el test? Pues simplemente se crea una carpeta llamada target, dentro de Site, Serenity y finalmente un archivo JSON que básicamente si lo leemos o lo revisamos contiene información de la ejecución, el estado del test, entre otras cosas, ¿verdad? Pero además también contiene pantallazos de la ejecución. Cuando se toman esos pantallazos, eso depende de cómo se configure acá en el protractor.conf.js, acá donde uno le dice cómo se comporte el fotógrafo, ¿no? Básicamente yo le dije que solamente tomara pantallazos en los fallos, pero él acá uno le puede decir tome pantallazos cuando ejecute tareas, interacciones y otras cosas, ¿sí? Eso ya depende de cómo lo quieran configurar en el proyecto. Lógicamente si lo hacen de esta manera, que tome cuando inicia, pues van a tener muchísimas imágenes, ¿verdad? Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Corriendo el comando, ahí ya con esta información que está acá, ¿cierto? Con toda esa información y estas dos imágenes, aquí no tenemos ningún reporte HTML. ¿Cuál es el comando que nos permite generar el reporte? O sea, que agarra toda esa información que está en esa carpeta y genera un reporte bonito y claro, es el comando serentirran, ¿sí? Entonces básicamente si yo me voy para acá y corro simplemente es npm run report, aquí van a comenzar a suceder un montón de cosas, agregarse un montón de archivos. Acá lo pueden ver. Se genera un montón de información. Finalmente se genera un archivo HTML. Yo me salí acá una extensión, se llama Opening Browser, que básicamente me habilita acá un botón para poder ver, como un shortcut para entrar al navegador. Abrir el reporte. Entonces si se dan cuenta acá, ya tenemos el reporte HTML que nos narra toda la historia de lo que sucedió con ese usuario. Dice que James abre el browser con esa dirección, mira sus credenciales, qué valor ingresó en cada campo y finalmente lo que sucedió, ¿sí? Aquí podemos ver por ejemplo que el elemento no fue encontrado. Si vemos acá, es probable que el elemento que esperamos era otro tipo de alert, aquí efectivamente no está. Entonces es muy fácil hacer el seguimiento de los fallos de los test con todas esas imágenes que se van tomando. Pero entonces, eso lo vamos a ejecutar normalmente. Nos tocaría hacerlo paso por paso, ¿verdad? Y la idea es crear un solo comando que ejecute los test y también genera el reporte con un solo comando. Para ello vamos a usar un package que se llama failsafe. Básicamente lo que permite es mantener una serie de scripts y independientemente de la ejecución del anterior si falló, el siguiente script se va a ejecutar de forma segura. ¿Eso por qué? Porque puede pasar que los test fallen, que es normal que fallen por box o por cualquier otra cosa. Pero finalmente lo que necesitamos es que sí o sí se ejecute el reporte, el comando que genera el reporte, para saber por qué falló. Entonces, ese failsafe es muy importante. Básicamente lo que hacemos es npn-save-def y npn-failsafe para instalar nuestro paquete. Ahora bien, una vez instalado, pues, con ese comando de acá vamos a ver qué sucede. Entonces, básicamente aquí estamos concatenando, llamando el clean y básicamente ahorra la carpeta de acá, va a ejecutar los test, va a llamar este comando que ejecuta los test y finalmente va a correr decir el t-run. Entonces, con un solo comando vamos a hacer todas esas cosas para ejecutarlo, por ejemplo, eso nos sirve para ejecutarlo en un Jenkins o en cualquier otra cosa, cualquier servidor de integración que tengamos. Ahí ya está corriendo el test, abrió el browser, ingresó las credenciales y aquí ya sí nos apareció el localizador que esperábamos. Por lo tanto, el test pasa y podemos ver cómo comienza la ejecución de acá. Vemos la ejecución del comando serenity run y finaliza. Aquí vamos otra vez a abrirlo. Y ya podemos ver nuestro reporte en verde, ¿verdad? Vamos a analizarlo, comenzar a revisar qué pasó y cómo nos fue. Entonces, bastante visiente el reporte, tiene bastante información y, como les decía, nos puede servir de documentación para las personas nuevas que llegan. Bueno muchachos, eso es todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!